Y en el coro de papel desafina un español No hay más ley que la fiebre de lodo en las minas del rey sal Y desafiando el oleaje sin timón y timonel Por mis sueños va ligero de equipaje sobre un casta rompe nueve Mi corazón de viaje Lo siento, los tatuajes de un pasado bucanero De un venero al abordaje de un lidero de mujer Y cómo huir cuando no quedan listas para no fragar Al país donde los adiós se retiran de la gracia de buscar Labios que sacan del pibio Mentiras que ganan ruidos tan sumarios que brinete El cristal de los acuarios de los predios de la ciudad Que obtiene el anzuelo Que bucea la raspa el suelo Que no merece flotar